Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Con el objetivo de fortalecer los vínculos de identidad nacional y patriotismo del pueblo de México, el gobernador Rubén Moreira Valdés encabezó el desfile cívico-militar para celebrar el 204 aniversario del inicio de la independencia, con la participación de 5.700 alumnos de 44 planteles educativos, además de integrantes de la Sexta Zona Militar, Seguridad Pública, Policía Preventiva de Saltillo, Protección Civil y Bomberos. ¡Suscríbete al canal!